Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez estamos aquí con Dawnbreak Night Age, vamos a traer nuevas cartitas y a ver qué tal están. Poltergeist, clase negromante, hechizo de coste 3, invoca 2 fantasmas. Aumento 4, todos los combatientes aliados obtienen inmunidad ante el efecto de exilio. Si son seleccionados para dicho efecto serán destruidos en vez de ser exiliados. Carta muy buena, os recuerdo que los fantasmas son 1 a 1 con asalto que cuando se morían se exiliaban. Con esta carta si pagamos el aumento nos exilian, pero es que no solo ellos, sino todos los combatientes aliados de nuestra mesa. Lo cual nos da un poco de resistencia contra efectos de exilio de clerical y dimensional. Podemos sacar muchas sombras de esta carta, porque al activar el aumento los fantasmas al morir dan sombras. Y al lanzar un inciso, otra sombra, es decir, 3 sombras por 3 de manás, brutal. Sencillamente brutal, me encanta esta carta. Carta, demonio, pesadilla, clase vampírico, costa 3, ataque 1, defensa 1. Preludio y última voluntad, invoca un murciélago del bosque. Carta buena para mazos de murciélago. ¿Se van a ver los mazos de murciélago? No lo sé. Yo creo que sí, yo creo que Bania es muy buena, están sacando muchas cartas y puede ser un arquetipo nuevo. Si ese arquetipo es viable, esta carta se utilizará. Si ese arquetipo no es viable, esta carta dudo que se utilice. Como siempre digo, ¿no? Castigo divino, clase neutral, coste 5, hechizo. Destruye al azar uno de los combatientes enemigos con mayor fuerza de ataque. Aumento 8, inflige 3 puntos de daño al líder enemigo. Una carta defensiva, coste alto, para mazos de control... No lo sé. Yo creo que son mucho mejores las cartas defensivas actuales... Y no creo que se utilice. Y el aumento para mazos de control no lo veo. Así que yo esta carta no doy mucho por ella. Mago, zoomorfo. Clase, runico. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Impacto. Agrega una esencia de la tierra a tu mano. Vale, un coste 2 para runico. Agrega una esencia de la tierra. Me gusta más el enano. Porque el enano la agrega al jugarlo. Te la maten o no, ya tienes la tierra. Y aparte, con la evolución te hago una carta. No me gusta esta carta. Mientras esté el enano, esta carta no la veo. Avanzada, celestial. Clase neutral. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Evolución. Exilio a un combatiente enemigo con un punto de defensa. La sustituta de Lirial, ¿no? La arquera que hacía un punto de daño cuando la evolucionamos. Puede estar muy parecido. En algunas situaciones va a ser peor, porque por ejemplo, no puede hacer daño a la cara. Pero en otras situaciones va a ser mejor. Porque, os recuerdo, que exiliamos. Y eso está muy bien, exiliar a alguien. Todas las clases van a poder exiliar. Que sí, que sí, que tiene que tener una de vida. Pero puede exiliar al típico esqueleto que cuando muere sacado al escalato. Que eso lo habréis visto más de una vez. Y hacerle mucho daño al rival. Me gusta mucho esta carta. Carta que yo creo que se va a utilizar mucho. Cañón de cristal. Clase dimensional. Amuleto. Coste 4. Cada vez que un combatiente artefacto aliado con un costo original de 3 o más entra en juego, inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. Si no hay combatientes enemigos en juego, inflige dicho daño al líder enemigo. Como el cañón que tienen los imperiales, pero para artefactos. Pega. Que los artefactos tienen que ser de 3 o más. ¿Vale? Y hay muchos artefactos que son de 1. ¿Vale? No podía ser... No podía tener toda esta carta. Aún así me parece una brutalidad. Juego un artefacto de 3, hago 3. Juego un artefacto de 3, hago 3. Si tienes el amuleto que le reduce el costo al artefacto cuando... Cuando lo juegas. Bueno, que te devuelve el PP. Pagarías 2 para hacer 3. Pagarías 2 para hacer 3. Y puedes utilizar las... Uf. Se me está viniendo a la mente. Montones de artefactos entrando en juego y matándolo todo y haciendo daño. Y me parece brutal. Yo creo que va a ser brutal. Yo lo pienso. Carta brutal. Muralla frontal. Clase imperial. Coste 4. Un amuleto. Cuenta regresiva 3. Al final del turno el oponente invoca un caballero pesado. Preludio. Si hay menos combatientes aliados que combatientes enemigos en juego, invoca un caballero pesado. Carta que no parece gran cosa, ¿no? Pero va generando fichitas todo el rato. No sé. A mí no me parece gran cosa la carta. Yo creo que le genera muy poquito. Coste 4... Necesitamos algo más. No me gusta. ¿Que se va a utilizar? O no lo sé. ¿En algún arquetipo? Quizá que lo de sacar soldados te dé alguna ventaja. No sé, no sé. No me gusta la carta. Me encanta el dibujo. Eso sí. El dibujo está guapísimo. Ahí asaltando un castillo. Flipante. Me encanta. Pero la carta en sí no me gusta. Resucitadora caprichosa. Negromante. Coste 7. Ataque 5. Defensa 5. Si tienes 6 o más sombras en tu cementerio, cuando esta carta está en tu mano, activa Negromancia 6. Invoca una copia de la carta elegida. Ahora veremos las copias. Evolución. Todos los caballeros, corazas mágicas y los caballeros cadavéricos aliados evolucionan. Sí. Ella saca un token. Pero es que cuando la evoluciona a ella, evoluciona el token. Dos evoluciones por una. Ya por eso tiene buena pinta, ¿no? Vamos a ver los tokens. Caballero, corazas mágicas. Coste 4. Ataque 2. Defensa 4. Con guardia. ¿Eh? Sí. ¿Necesitamos defensa? Pues jugamos el caballero, corazas mágicas. La evolucionamos y tenemos un 4-6 con guardia. Brutal. Además, doble evolución, doble embestida. Carta que me encanta. Vamos a ver la siguiente. Caballero, cadavérico. Ataque 3. Defensa 3. Y tiene robo de vida. Es decir, que no queramos defensa contra un posible OTK, que por eso metería roca. Sino que quiere defensa contra agro porque está muy mal de vida. Pues el caballero, cadavérico, lo saca, tradea, te cura 5. Brutal. Brutal. Eliminador. Clase dimensional. Coste 7. Ataque 6. Defensa 4. No me gusta la estadística. Cada vez que un efecto agrega cartas de tu mazo a tu mano, exilia al azar a un combatente o ha muerto enemigo. Entiendo que el efecto es mientras el eliminador está en juego. Tiene 4 de vida. Muy poca vida. Me estás diciendo que en coste 7 el juego esto y tengo que jugar más cartas. ¿Por qué? La carta de coste 0, que agrega una copia de un artefacto de tu mano al mazo. ¿Tras veces? Una combinación de cartas que me parecen... No, no, no. No me gusta. No me gusta la carta. Tiene muy poca vida. Si tuviese más vida, mira, lo intentaba. Pero con 4 de vida... ¿Qué quieres? ¿Que yo lo juegue en turno 7, me lo mate el rival y he perdido un turno 7 y he perdido la partida? No, no. Gracias. No quiero esta carta. Eliminador de mi mazo, pero ya. Sacerdotisa enjollada. Clase Kerykan. Coste 2. Ataque 1. Defensa 2. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Vamos a ver las cartas. Diamante blanco. Es un amuleto de coste 1. Cuenta regresiva 2. Última voluntad. Roba 2 cartas. ¿Correcto? Por 1 roba 2 cartas. Me parece correcto. Me parece bueno. Vamos a ver la otra. Diamante negro. Coste 1. Amuleto. Cuenta regresiva 2. Última voluntad. Inflige 2 puntos de daño al líder enemigo. Restaura 2 puntos de defensa a tu líder. ¿Vale? La otra opción me parece siempre mejor. Pero puede que tengamos ya demasiadas cartas, ¿no? Pues bueno. Me curo 2 y hago 2. No es que sea una barbaridad. Pero bueno. Es algo. A lo mejor te has puesto un 1 o 2 en mesa, ¿no? Por 2. No está mal. No está mal la carta. Me gusta. General Elfica. Clase Forestal. Coste 4. Ataque 3. Defensa 4. Guardia. Preludio. Agrega un hada a tu mano. ¿Vale? Típica carta de agregar al hada. Lo bueno es que esta es defensiva. ¿Se va a utilizar? O sea, el arquetipo de defensivo existente ahora es con cartas neutrales. No la veo. Un arquetipo más defensivo solo con cartas de clase, sinergias de hada. Ahora mismo no me viene a la mente. En el futuro puede que me guste. Que saquen este tipo de cartas porque te están diciendo, estamos sacando cartas compensadas. A ver si conseguimos quitar las cartas rotas del juego o por lo menos mucho. Yo no estoy viendo ninguna carta excesivamente super mega rota en esta expansión. Me está gustando mucho como lo están haciendo. Y este tipo de cartas es muy buena. Lo que pasa es que ahora hay cartas rotas tan fuertes que este tipo de cartas ni te plantea meterla en un mazo. Si el número de cartas rota disminuye un poco, este tipo de cartas se va a jugar porque es buena. Dragón adormilado. Clase dracónico. Coste 2. Ataque 2. Defensa 1. Última voluntad. Agrega un huevo de dragón a tu mano. Ahora os acordáis del huevo que cuando se rompía te curaba y te daba una carta. Pues eso es. Y encima tenemos un coste 2 para tradear cositas de turno 2. Me gusta para mazos defensivos, de control, para mazos agresivos puede que también se meta simplemente porque te da el factor ese de robo y curación. Me gusta mucho la carta. Carta muy buena y muy compensada. Brodia. Escudo divino. Clase critical. Legendaria. Coste 8. Ataque 5. Defensa 5. Guardia. Preludio. Si hay amuletos aliados en juego, tu líder no puede recibir más de 4 puntos de daño a la vez. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Yo entiendo que cuando la juegas si hay amuletos. Y el efecto ya se queda para siempre. Muy buena contra agro. Esa guardia le va a permitir absorber bastante daño. Y muy buena contra control. Porque eso que no te pueden hacer más de 4 puntos de daño a la vez. A los mazos OTK, que te suelen matar 2 golpes de 10 o 2 golpes de 9 o una barbaridad así, los para. Muy buena carta defensiva. Muy buena carta critical. Me encanta. Buller. Doncella sangrienta. Clase vampírico. Coste 1. Ataque 1. Defensa 1. Si tienes 5 o más PP restantes cuando esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Vamos a ver las cartas elegidas. Doncella oscura. Los demás combatientes aliados obtienen más 1 o más 0. Y ella es un 4 ataques y 4 defensas. Vale. Preludio. La juego en un mazo agro. Doy más 1 o más 0. Le pego a la cara. Hago otra deos. Muy interesante la habilidad. Veamos la siguiente. La doncella sagrada. Ataque 3. Defensa 5. Guardia. Más defensiva. Bastante más defensiva que la otra. Preludio. Restaura 2 puntos de defensa. Totalmente. Una es todo de ofensa para que, como están siendo las lujas cuidadas, ¿no? Una es todo ofensivo para pegar mucho y esta es para aguantar. Esta opción quizás use menos en mazo agro, pero está muy bien para mazo venganza. Me gusta mucho la carta. Carta muy versátil y efectos son muy buenas. Demonio enloquecido. Clase vampírico. Coste 5. Ataque 4. Defensa 5. Cada vez que este combatiente ataca, inflinge un punto de daño a todos los combatientes enemigos y a tu líder. Aumento 7. Obtiene más 0, más 1. Y el efecto inicial se duplica. Es decir, hace 2 a los combatientes enemigos y 2 a tu líder. Carta que yo probaré, me gustaría probar en el mazo de venganza. No sé si va a dar la talla. Pero hay que probarla. Porque eso de que cada vez que ataque, pueda ser 2 a todos los combatientes enemigos, es brutal. Que sí que es coste 7, pero es que es brutal. Me encanta. Me encanta el efecto. Ahora, la carta me encanta. No, la carta... Yo creo que a mí me gusta, porque las quiero probar. Pero yo no creo que dé la talla. Yo creo que se va a quedar ahí... A poquito... No está mal, pero no. Sor Guadaña. Clase critical. Coste 2. Ataque 2. Defensa 2. Obtiene golpe de poder letal. Durante el turno en el oponente. Vale, ¿para qué me sirve golpe de letal en el turno en el oponente? ¿Que él me la va a tradear? Vale. Si es un mazo agro, quizás es que le da igual. Que sea un 2 a 2 con golpe de letal con 2 a 2 más mal. Va a poder eliminar lo mismo. No sé, no me gusta. Ya tienes que combinarla con otras cartas. Tienes que darle guardia a ella. Para aprovechar la habilidad. No, no me gusta nada. Se atarra. Coste 3. Ataque 1. Defensa 2. De clase dimensional. Preludio y última voluntad. Agrega una marioneta a tu mano. La habilidad me encanta. Son 2 marionetas por una carta. El cuerpo no es muy bueno. Es cierto. Pero da 2 marionetas. Suficientemente buena. ¿Qué pasa con esta carta? Que vamos a ver si las marionetas se usan o no, ¿no? Se utilizará. Si se usa las marionetas. Si no, pues no. El mazo de marionetas es genial. Pues hasta aquí el vídeo de DownBrainH. De cartas nuevas. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like. Podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. Podéis comentar lo que queráis. ¿Qué carta os ha gustado más? ¿Qué carta no ha gustado? Si estáis de acuerdo conmigo en algo. Si no estáis de acuerdo conmigo en algo. Lo que queráis. Muchas gracias por ver el vídeo. Y suelte vuestro camino. Viajaros.